Bueno, vamos a saludar a Raúl Stefanazzi que está en línea, agradecerle que nos atienda, es el director de Ganadería, Lechería, Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de la provincia, para hablar un poco del sector apícola, de la apicultura en esta parte del año y bueno, de todo lo que podemos enterarnos también como noticia, como información y el momento que se está viviendo, por supuesto, en este sector. Y bueno, por supuesto también en nuestra provincia, ¿no? Raúl, ¿cómo le va? Mariano le saluda, ¿cómo anda? Muy buenos días Mariano, un saludo muy especial a toda la audiencia de tu programa y a todos los ciudadanos de Santa Fe. Bueno, muchas gracias y bueno, queremos saber un poco cómo viene el tema de la apicultura, el tema de las abejas, ¿no? A nuestra provincia. Bueno, mira, ha sido un año un poquito complicado y si le vamos a poner un término simple, raro en su comportamiento, porque el año terminó y vos sabés que cuando termina el año empieza la temporada de cosecha de la miel y cuando comienza el año siguiente continúa la cosecha, ¿no? El año pasado terminó con situaciones de temperaturas tirando a frías, digamos, en la primavera avanzada. Esto perjudicó en algunas zonas las floraciones, el trabajo de pecoreo de las abejas. Y después ya vino algunas situaciones más complicadas que conocemos como fue el efecto de la sequía en el verano, ¿no? La sequía y además de unos calores tremendamente intensos en comportamiento de temperatura ascendente y también sin brisa, por lo tanto la cosa era un combo muy negativo. Bueno, digo esto como antecedente para decir que la realidad provincial fue muy diversa, muy dispar. Hubo zonas donde hemos salido en auxilio de los productores apícolas porque apenas han podido cosechar 5 o 6 kilos de miel por colmena. Por suerte han sido las zonas más chicas, digamos, de menor trascendencia. Después hubo zonas intermedias con rendimiento de 25 o 30 kilos, que es un rendimiento tirando anormal. Y hubo zonas excepcionales, toda la parte de pradera de la zona lechera, que a partir de la pos inundación, digamos, los productores no tenían recursos financieros para hacer una tecnología de labranza y un paquete técnico de estos químicos. Esto permitió que nacieran cantidad de especies vegetales que son muy nectaríferas, digamos, para las colmenas. Así que allí hubo un comportamiento muy bueno. Lo mismo que en las islas desde Santa Fe hacia arriba, ahí los rendimientos han andado en 40, 50, hasta 60 kilos. Distinto es las islas desde San Lorenzo para abajo hasta Villa Constitución. Allí estamos tratando de focalizar qué es lo que efectivamente ha pasado, pero estimamos que las tremendas temperaturas asociadas a la latitud han hecho que las colmenas, que a diciembre terminaron con un estado muy bueno. Esto te lo digo porque además recorrí en lancha a algunos apioles orgánicos. Era un placer ver el volumen de las abejas y la cantidad de acopio de miel que estaban haciendo. Sin embargo, esa miel se la comieron, como dicen los apicultores, en el verano. Recién ahora estamos viendo en el cierre de la temporada de isla que puede llegar a cosechar algunos kilos en esa zona. Así que esto te está indicando un comportamiento disparo, pero te diría que si tengo que hablar de promedios, no estamos en un mal promedio. Insisto, salvo aquellas zonas muy focalizadas donde los apicultores han tenido muy bajos rendimientos y algunas personas me cortan, obviamente. Raúl, por allí hemos hablado también con algún productor apícola y nos ha hablado del tema de las fumigaciones, de los problemas que han tenido y de la dificultad que se le ha generado. ¿Se puede referir un poquito a este tema también? Sí, cómo no. Bueno, obviamente nosotros en el Ministerio tenemos una consigna clara que es la apicultura para nosotros es central en la política agropecuaria porque implica el cuidado a la biodiversidad, el aporte a la biodiversidad por el pecoreo y las policiales que hacen las abejas. Pero además porque tenemos una estrategia donde vamos por el camino de las buenas prácticas agropecuarias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por suerte, y también porque tenemos una política muy activa de controles, no ha pasado esta desactosa situación que pasó en Córdoba recientemente, que vos sabés que es el dominio público, donde la aplicación indiscriminada de principios activos que perjudican a las abejas, entre otros insectos, ha hecho esa situación tan fea de mortalidad masiva de apiaño, ¿no? En Santa Fe, en ese sentido, estamos bien, estamos, digamos, sin esa problemática. También te debo decir que hay zonas donde el paquete tecnológico aplicado a los cultivos es muy agresivo y esas zonas, digamos, la apicultura sobrevive, porfiándole al contexto, y nosotros la apoyamos porque creemos y queremos que vuelvan a ser departamentos diversificados en términos agroganabellos, ¿no? Por ejemplo, en toda la zona del nodo venado tuerto, vos sabés que tenemos organizados a los apicultores por nodo, la sobrevivencia de los apicultores ante la agresividad del monocultivo, y el paquete tecnológico de vigidas y plaguicidas los ha acorralado y sobreviven como pueden, ¿no? Bueno, allí nosotros estamos tratando de promover prácticas conservacionistas, prácticas de cuidado del ambiente, tratando de volver a instalar políticas para recuperar la ganadería, tratando de que el productor o los contratistas vuelvan a las rotaciones donde empecemos a cuidar el suelo, donde empecemos a dejar más residuos, donde empecemos a volver a la diversificación biológica. Digamos, nuestra provincia no se va a quedar cruzada de brazos en cuanto a política pública sin desconocer que hay situaciones que no las compartimos y existen, ¿no es cierto? Claro. Han sido años duros estos últimos para la apicultura, de alguna manera, Raúl. Sí, señor, sí. Pero te voy a decir algo, los apicultores no bajaron los brazos. En el peor momento de la crisis hídrica en 2016, hacíamos reuniones muy francas, donde apostábamos a avanzar con una apicultura donde Santa Fe siga liderando en el contexto nacional, y eso lo hemos logrado con tres elementos. Fortaleciendo la organización de los productores, estando cerca de ellos con políticas activas para promover más formas con herramientas comerciales como cooperativas, asociaciones, cámaras, y una impronta fuertísima en el valor agregado. Hemos desarrollado líneas de hidromiel y apoyando a los productores en ese sentido, que están en un muy buen mercado, propóleo, polen, jalea real, mieles calificadas como monoflorales y con protocolos orgánicos, y hemos acompañado una delegación en el año pasado, mitad de año, a Estambul, a la Pimondia del año 2017, donde las empresas apicolas santafesinas realmente marcaron la impronta en el contexto argentino y en el año pasado. Perfecto. Le agradezco mucho, Raúl. Le dejo un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Por favor. Un saludo especial para toda tu audiencia. Gracias. Hasta luego. El ingeniero Raúl Stefanassi, el director de Ganadería, Lechería y Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.